Música Hoy una noche realmente fabulosa y como lo dicen los títulos se marcan con sangre Mira, es un campeonato que pesa porque no se lo ganó a cualquiera esto es con sangre y así con sangre se gana un campeonato no fue fácil, son grandes rivales merecen mi respeto pero aquí el que ganó soy yo ¿Qué sientes que la gente de Neza al final se entrega a ti, corea tu nombre y tú casi con llanto le dices que este título también es de ellos? Mira, esto a lo largo de mi carrera no ha sido fácil y mi público y el que me sigue sabe de qué calidad soy y cómo me entrego en cada lucha esto me lo gané y me lo gané con sangre sin cuidar y con lágrimas y de mi público que me queda decirles que muchas gracias por seguir al rompemadres mayor y esto es de ustedes también no nada más mío ¿Qué te parece este primer retador que te llega? Tóxico Mira, Tóxico es una larga trayectoria miedo yo no le tengo miedo a nadie el día que quieran yo le doy lo que quieran para eso son los campeonatos y que no me tenga miedo porque miedo yo no le tengo a él Votan, muchas felicidades larga vida al rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!